Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy voy a estar reaccionando, como les prometí, a Antonio Aguilar con su canción que es Falta Medas de Mi Padre Vamos a ver qué tal, sin mucho hablar, ya saben lo que pasa, ya saben qué día es hoy Así que por eso estoy aquí, sin mucho hablar, empecemos Allá vamos Creo que no le han reaccionado a Antonio Aguilar, donde nos metemos Canción para todos los padres que nos están viendo en este lindo programa Siempre en Domingo Los que están en el cielo y los que ya están vivos, que Dios los bendiga Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Casi como dos amigos, recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Él me enseñóbilo Y a vivir Y a vivir Y a vivir Como la gente Y a vivir Y a vivir Qué falta, qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Increíble. Honestamente, no sé, no sé, qué cantante de México, qué cantante que sea de México no sabe cantar. A lo que voy es que he reaccionado con varios cantantes de México y todos son increíbles. Todos, todos y cada uno de ellos. Es una locura, honestamente. Y no, no es porque quiera hacerlo sentir bien ni nada. Lo que he reaccionado, hasta la más pequeña que reaccioné, que fue familiar de Lo Aguilar, me dejó sin palabras. Y que tiene 16 años, 17 es por ahí creo, 15 creo. Increíble. Ahora, con respecto a esta canción, bastante triste la verdad. Yo creo que en un momento él ahí al final como que quiso llorar. Pero súper fuerte él que siguió cantando. Pero es una canción bastante triste. Yo honestamente no la escucharía simplemente por eso. Porque es muy triste, no sé. No me quiero, digamos, mortificar yo misma. ¿Entienden? Este es más triste que la otra que acabo de reaccionar. ¿Entienden? Eso. Así que bueno. Pero Antonio Aguilar, increíble de verdad. De emociones. Un punto increíble. Cada una de ellas. Su voz. Sin palabras, sinceramente. Increíble lo bien que lo hizo. Y cómo mantuvo el control, ¿no? De no emocionarse más allá de llorar o algo así. ¿Entienden? Sin palabras. Honestamente, no sé cómo le pueden dar. No me gusta. Aparte de que obviamente es una canción súper buena. Y con el significado que tiene la canción, ya cómo le pueden dar. No me gusta. ¿Entienden? Persona sin corazón. Pero déjame saber a ustedes qué les pareció. Espero que les haya gustado. Déjame las recomendaciones de Antonio Aguilar. Ya que como dije, creo que reaccioné una sola vez a él. Estoy muy segura. Me gustaría continuar reaccionando su música. Conocerla más. O a Lo Aguilar en sí. Cualquier canción es de ella. Es súper genial. Pueden dejar los comentarios que más me gusta tener. Porque creo que voy a reaccionar. ¿Ok? Pero por ahora espero que les haya gustado. ¿Ok? Sigue suscribirse. Dale me gusta. Y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!